Reina Frias Revisoras Interprete Reina Frias Revisoras Interprete Cuando Gabriel Talzada me invitó a participar en este programa de aniversario, no pude menos que pensar en la inmensa admiración, respeto, agradecimiento que yo personalmente le debo a la universidad Francisco Marroquín por todo ese apoyo que me ha brindado en la tarea de promover las ideas liberales y de mi crecimiento intelectual. Mi relación con la universidad se inició hace muchos años, a finales de los 80, cuando yo estudiaba en George Mason University y mi profesor Don Lavoie nos llevaba a los estudiantes a las conferencias que organizaba el Instituto Cato en Washington, D.C. Y ahí fue cuando nació mi interés de establecer un centro de estudios liberal para cuando yo regrese al Ecuador. Estábamos en Washington porque mi esposo trabajaba en una institución internacional, pero yo sabía que después de dos años teníamos que regresar al Ecuador. Entonces ya surgió en mí ese deseo de establecer un instituto similar al Cato. Ya hay bastante diferencia en el tamaño, eso sí. Los de Cato, los amigos de Cato, cuando yo asistí a los seminarios y supieron de mi interés, me recomendaron que hable con Alex Chafwein de Atlas Network. Me fui a hablar con Alex Chafwein. Él me dijo que en ese momento estaba haciendo unos trámites para una reunión de la Marroquín, de la Montpel, eran en Guatemala, y que estaba bastante ocupado. Que regrese yo la próxima semana. Entonces le dije, no, esto es lo que yo quiero aprender, yo quiero saber de estas cosas. Y insistí con él y me quedo mirando. Bueno, me dice, tú me puedes ayudar a organizar esto de Guatemala. Tú hablas inglés, español, y tengo tantas cosas que hacer, escribir. Ahorita, por lo pronto, si te sientas y te quedas un ratito, hazme una carta para que haya un padre que se llama Padre Sirico, que quiere ir a Guatemala. Yo recién lo acabo de conocer. Entonces quiero que mandarle una carta que vaya a la reunión en Guatemala. Y vine a Guatemala por primera vez. Todavía estaba la vieja universidad, el edificio donde empezaron ustedes primero. Eso fue lo que conocí primero. Y ya estaba en proyecto este nuevo edificio. Yo aprendí de lo que hacía la Universidad Francisco Marroquín. Fue un ejemplo para mí. Cuando yo regresé al Ecuador en 1991 y fundé un centro de investigaciones patrocinado por Atlas Network. Fundé el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Mi primer trabajo para reclutar seguidores, yo ya estaba ausente algunos años, pero mi primer trabajo para reclutar seguidores en Guayaquil, que es donde yo llegué, fue implementar los folletos que distribuía el CES de Guatemala. Me encantaban, me encantaron siempre los folletitos que uno se los podía doblar, meter en la cartera, ponerle, andar con su folletito y leyendo, maravillosos. Entonces yo con eso fue lo primero que empecé a hacer los folletitos. Yo entregaba personalmente los folletos a las personas a quienes yo invitaba y que se querían aceptar ser miembros del instituto y les daba el folleto ya hecho en el Ecuador, impreso, que decía Ideas de Libertad. Ahora, pues, los continuamos haciendo esos folletos, pero los enviamos por internet. Varias personas me han indicado que se han convertido en liberales gracias que han leído estos folletos y les ha abierto la curiosidad por saber algo más. He tenido yo el inmenso privilegio de todos estos años, desde estos de los años 90, de venir a muchos eventos de la Universidad Francisco Marroquín y conocer personalmente a la gente que ha trabajado aquí, a sus directivos. Conocí mucho a Manuel Ayau en las reuniones, Jean-Carlo Ibargué, Fernando Monterroso, Jean-Gabriel Calzada. A los grandes liberales que han venido aquí y que luego he continuado amigos de ellos. Aquí ha sido este punto de encuentro, este punto de reunión de todos los que luchamos por la libertad. Y no solo de los que escriben y de los que hablan, sino de la gente que trabaja aquí, que trabaja, que hace su diario, diario vivir, que muchas veces no contamos sobre ellos y de los que dependemos tanto que nos ayuden a promover estas ideas. Para mí siempre venir a la Marroquín es eso, venir al hogar soñado. La única universidad que enseña economía austriaca en todos sus programas educativos. Para mí eso es un sueño, un sueño logrado. Su creatividad, la innovación, es el pan de cada día en esta universidad. Y todos, todos los que andan por aquí comparten eso. Chicos, grandes, uno puede sentir esa inspiración que da la Universidad Francisco Marroquín. Desde Ecuador, donde Guayaquil, donde yo vivo, yo escucho, yo escucho mucho los programas de radio que tienen aquí, veo los videos. Libertópolis, yo escucho Libertópolis siempre, sé lo que está pasando aquí en Guatemala. Marta Yolanda, Díaz Durán, Jorge Jacobs, ya les conozco la voz, les escucho en Ecuador. Estoy haciendo cosas y lo estoy escuchando porque me revitalizan, me hacen sonreír a veces su alegría, su entusiasmo, su acento guatemalteco. Innovando cada día. Siempre les veo que están haciendo nuevas cosas, tienen un programa de radio para emprendimiento y siempre pienso yo, eso yo también lo voy a hacer, eso yo también lo voy a hacer. Claro que a veces me quedo corta, pero siempre está ahí nuevos programas, nuevas cosas que está haciendo, está inventando la Marroquín. Yo aprendo mucho, aprendo mucho de la universidad, aunque no esté aquí presente, siempre estoy aprendiendo algo de ellos. Ahora, por ejemplo, hace unas dos o tres semanas empezaron la Libercátedra con el doctor Julio César León Barbero, leyendo y explicando economía en una lección, que aunque es un librito pequeño, es tan básico, tan claro para entender las ideas. Eso es lo que hace Julio César. Explica la economía con su voz pausada y serena. Siempre estoy recurriendo a la fuente que da aquí la Marroquín. ¿Cómo no recurrir para explicar escuchando los videos del doctor Armando de la Torre cuando hay que hacer alguna presentación sobre las causas de la riqueza, la moral, el lucro, la filosofía? Y ahora que se están atacando y reformando todas las constituciones, todo el mundo quiere tener nueva constitución, ¿cómo no acudir al proyecto vital de Manuel Hayao de establecer una nueva constitución de principios? Ahí están, ahí están los centros de buscar, de seguir nosotros. Esa es la fuente de conocimiento que nos ha dado siempre la Marroquín. O el trabajo de Jean Carlos sobre las ciudades libres, smart cities. esto ha sido y ha significado la Universidad Francisco Marroquín para mí. Y es difícil valorar en pocos minutos la tarea inmensa que ha hecho la Universidad Francisco Marroquín en sus 50 años de esfuerzo y trabajo en favor de la libertad. Ha crecido en un marco de estabilidad y de valores éticos. A pesar de los tiempos difíciles, nunca, nunca se ha desviado de su visión original de largo plazo. Porque esto es fundamental, el largo plazo. Nosotros no estamos trabajando para hoy o mañana. Esto tiene que irse formando, asentando en la gente. Y eso, misión a largo plazo, eso lo sabemos. Y ahora nos da mucha alegría saber que la Universidad es un referente en el mundo por su alcance global que ha formado a los liberales de hoy. Porque eso es muy importante. Así como yo que estoy en Ecuador escuchando, se lo escucha por todas partes. O sea, el alcance que tiene la Universidad Marroquín es fabuloso. Y siempre sigue siendo, a pesar de lo lejos que estamos, acercarnos aquí, venir a la Universidad es nuestro punto de encuentro. Para todos los que amamos la libertad estamos seguros que la libertad es el único camino para un mundo mejor. ¿Qué debe hacer en el futuro la Universidad Marroquín? Francisco Marroquín. Seguir haciendo lo que ha hecho durante estos 50 años. En el Ecuador ahora nosotros tenemos un momento de esperanzas, un momento de inflexión, como dice José Piñera, mi querido amigo. Tenemos un gobierno liberal con Guillermo Blas. Muchos de los jóvenes que forman el equipo de trabajo de Guillermo Blas han pasado por la Universidad Francisco Marroquín. Eso a mí me da seguridad de que las cosas van a ir bien. Porque tenemos que probar que podemos hacer cambios radicales. Como nos dijo mil y una vez Armando de la Torre, no hay que analizar las causas de la pobreza. Ese es nuestro estado natural. Si no entender bien claro cuáles son las causas de la riqueza. Mi país es un país dolarizado. Los ecuatorianos perdimos la confianza en nuestra moneda doméstica, el sucre, y nos volcamos al dólar. El Instituto Ecuatoriano de Economía Política contribuyó realizando los estudios correspondientes para la dolarización oficial. Para ello fue muy importante los contactos internacionales con Atlas Network que siempre le debemos mucho de lo que nosotros somos. La ayuda de Kurt Schuller que fue mi compañero en George Mason. Él había colaborado con Steve Fungy en las transiciones monetarias de algunos países de Europa cuando cayó el muro de Berlín. Entonces, el apoyo internacional de estar juntos es muy importante en esta tarea que hacemos de demostrar la importancia de la libertad. para los ecuatorianos la dolarización ha sido muy importante y fue la única barrera en realidad durante la década perdida del gobierno de Rafael Correa para no convertirnos en Venezuela. En el Instituto hemos organizado el Foro de la Libertad y Progreso conformado por alrededor de 50 amigos profesores periodistas empresarios. Con ellos hemos elaborado cinco propuestas de políticas que creemos son fundamentales para poner al Ecuador en la recta del crecimiento económico y del empleo. El libre comercio, la integración financiera, el sistema privado de pensiones de la seguridad social, la reforma laboral, nuestro código laboral data de 1930 y la reducción del gasto público. La ley de integración financiera ya está para su consideración en la asamblea legislativa. ahora necesitamos hacer un esfuerzo mayor para cambiar el clima de opinión y de aceptación general a los hayes, la forma como nos dijo Frederick Hayes. En este proceso las nuevas tecnologías juegan un papel clave. Asimismo, seguiremos en contacto con la Fundación Francisco Marroquín. Es clave también todo lo que aprendemos y todo lo que sabemos y lo cual estamos muy agradecidos por este apoyo que ha sido la universidad para nosotros, para el Instituto Ecuatoriano de Economía Política y para mí personalmente. Muchísimas gracias. 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 Gracias.